Música Vamos a hablarles a continuación de la cuarta jornada informativa para presidentes y propietarios de comunidades y profesionales que celebran este próximo jueves en el Centro Social del Ayuntamiento en La Albuera y vamos a hablar de ello con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia, José Antonio Fresnillo, bienvenido. Gracias Dani, buenos días. Y también con Natalia Grande, la secretaria, bienvenida. Gracias. Bueno, aprovechando, no sé si tuvo, hablábamos antes del día de Segovia, José Antonio, la nueva apuesta de esta casa, no sé si tuvo la oportunidad de comprarlo ayer y leerlo. Hombre, tengo que decir que faltaría más. La noticia ya me la habían anticipado de que este domingo era la publicación del primer ejemplar del día de Segovia y como no podía ser de otra manera y como buen segoviano lo he leído, me ha parecido un periódico estupendo y además me ha gustado, como no decirlo, la página 59 que es donde viene nuestra jornada. Pues vamos a hablar de esta jornada, lo que comentabas, se celebra este próximo jueves a partir de las 5 menos cuarto en el centro del Ayuntamiento, en la Albuera. Sí, ciertamente una vez más el Colegio de Administración de Finca de Segovia, sensible con el tema de mantener a la población y a los segovianos informada puntualmente de las novedades más importantes que van surgiendo de la ley de propiedad horizontal o de los problemas de las comunidades a lo largo del año, hemos organizado una vez más, y ya van cuatro, esta jornada con el ánimo de informar ese montón de preguntas y dudas sobre la Directiva 27-2012 de la Unión Europea de instalación obligatoria, no de los medidores de consumo. Ciertamente, como tú has dicho, la jornada empieza a las 5 menos cuarto, con la inauguración a cargo nada más y nada menos que del presidente del Consejo General de Administradores de Finca de España, don Salvador Díez Lloris. Luego, a continuación, nos acompañarán en ese acto de presentación tanto el presidente de la Federación de Asociación de Vecinos de Segovia, Juan Bautista Muyor, como el de los barrios asociados, Ángel Tuñón. En fin, también estará, como no puede ser menos, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Segovia y de Aparejadores Técnicos. Y esperamos finalizar la jornada en torno a las 8 y media, 9 menos cuarto, con la clausura a poder ser, si está en su disponibilidad de agenda, de nuestra alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. Hablaremos ahora un poco más en profundidad de esas jornadas. Comentabas el tema de la transposición. ¿No es obligatorio instalar esos medidores de energía? Hombre, como ya te he dicho, esa es un poco, como vulgarmente se puede decir, es la pregunta del millón de dólares. Precisamente hemos traído a ponentes y a empresas especializadas en ese sector y en esa directiva en particular, con lo cual tengo que decirte que una buena parte de la jornada va a versar sobre las diferentes opiniones y sobre la parte de la transposición concreta que se ha efectuado de esa directiva. Entonces, yo aconsejo a todos los segovianos que tengan dudas a ese particular, que acudan a la jornada, y no me cabe ninguna duda de que después de la jornada tendrán muy claro ya si es obligatorio o no y qué es conveniente o no hacer en su comunidad. Natalia, imagino que ha costado confeccionar un programa como el que estamos viendo para estas cuartas jornadas. ¿Costar? No, lo único que se necesita es mucho tiempo porque hay que hablar con ponentes, localizar una sala adecuada para poder hacer la jornada, hablar con colaboradores y patrocinadores para que nos ayuden a hacerlo, imprimir toda la publicidad, programas, panfletos, repartirlo. Entonces, lo que se necesita es mucho tiempo de dedicación, pero con ilusión ya son las cuartas jornadas y seguiremos adelante seguro que con alguna más. A mí le quería preguntar un poco en qué momento se encuentra el Colegio de Administradores de Fincas de Segovia. ¿En qué momento? Hay mucho trabajo, muchos cambios y la verdad que haciéndolo con ilusión lo vamos sacando adelante. Es un colegio pequeño, pero vamos trabajando poco a poco para que cada día, cada vez sea más grande y tenga más renombre y que sea conocida la profesión tanto en la provincia de Segovia como en toda España. Está abierta estas jornadas también principalmente para los ciudadanos, ¿no? Para que se informen acerca de estos temas. Vamos a ver. En sí, nuestras jornadas, como bien ha dicho mi compañera Natalia, el Colegio de Administradores de Fincas de Segovia cuenta con pocos colegiados porque la provincia es pequeña, es verdad que de un tiempo a esta parte cada vez se van colegiando más, pero fundamentalmente el organizar una jornada de este nivel y de esta catadura exclusivamente para los administradores nos parecía poco. Entonces, va orientada fundamentalmente a la formación, porque los propios administradores también necesitan conocer estos temas y precisamente es una de las labores del colegio informar tanto a los ciudadanos como a sus propios colegiados. Entonces, vamos a tener la opinión técnica del propio colegio como organización, la del Colegio de Arquitectos y la Colegio de Aparejadores. Y va dirigido, por un lado, a que nuestros colegiados, de esos tres colegios que he citado, se pongan al día en estas cuestiones y luego, en general, a que todos los presidentes de comunidades y propietarios de viviendas y miembros de comunidades asistan para que estén informados también. Hablaba antes, una de las novedades va a ser una mesa redonda, ¿no? Casi ya al final de esta jornada. Sí, hasta ahora el sistema de la jornada era, por un lado, se escogían unos temas porque nos reunimos la Junta de Gobierno y vemos cuáles son los temas de actualidad, los temas que pueden tener interés para los ciudadanos. Escogemos las materias, buscamos los ponentes más adecuados y luego vemos las empresas que sobre esos particulares pueden informar. Pero este año hemos visto que la ciudadanía estaba demandando información, vemos que hay mucho desconocimiento, vemos que hay mucha desorientación en las comunidades y, además, y permíteme que diga, de aconsejar a las comunidades que contraten un administrador de fincas colegiado, porque es garantía de calidad, de fiabilidad, de estar al día en toda la normativa y de tener el respaldo de un colegio. También decimos que vamos a poner al final una mesa redonda en la cual todos los propietarios de comunidades o presidentes de comunidades que asistan, en un cierto tiempo, evidentemente, no tenemos margen para todo, pero van a poder exponer a cualquiera de los participantes en la jornada la duda concreta o puntual de su comunidad con respecto al tema que se haya tratado. Con lo cual, entendemos que es un aliciente más y es una nueva modalidad que hemos visto que en otros colegios que lo han experimentado funciona muy bien, porque la gente, evidentemente, tiene ganas de que alguien le resuelva sus dudas y este es el momento de que o el colegio o esta gente que está muy formada que va a participar les pueda aclarar esas dudas. Seguro que la sociedad se gobierna, se acerca y se vuelca con estas jornadas y, sobre todo, con esa mesa redonda. No sé si, para acabar, José Antonio quiere añadir algo más. Pues mira, permíteme que, como complemento un poco de lo que ha dicho mi compañera Natalia, la secretaria, apunte que sin mucho trabajo, esfuerzo y los colaboradores y patrocinadores esto no se podría celebrar. Entonces, permíteme que coja y lea el listado porque, evidentemente, no me quiero dejar a nadie. Y, en primer lugar, tengo que dar las gracias al Banco Sabadell, que nos colabora, a Branco Bellelica, que es una empresa de jardinería, a Roche Energy, a empresas de contadores como Ista y Gómez, que, en cuanto que les dijimos que se iba a hablar de ellos, se brindaron y nos han prestado todo su apoyo para celebrarlo, a la correduría de Pablos. Y hay que hacer especial mención, nuevamente, tengo que decir, a la correduría de Pablos y al Ayuntamiento porque han participado en las cuatro jornadas precedentes. Evidentemente, no cabe duda que también nuestro agradecimiento le hacemos extensivo al Colegio de Arquitectos y al de Aparejadores Técnicos, que también nos apoyan y nos dan su colaboración y conocimiento. Así que, las gracias a toda esta gente, que sin ellos, evidentemente, el Ayuntamiento nos abre las puertas, nos brinda su sala social, nos pone a disposición su personal y eso no tiene precio. Y estamos muy agradecidos al Ayuntamiento, así como a todas estas empresas que colaboran. Y te agradezco que me hayas permitido la oportunidad de dar las gracias desde aquí a estas empresas. Un agradecimiento es mutuo por haber estado en este programa. Y la próxima semana, me volveré a invitar para que analicemos un poco estos temas más en profundidad. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias. Será un placer, Dani, volver a hablar del tema y, una vez más, agradecer a Televisión Castilla y León lo bien que se porta con nosotros y la ventana que nos ofrece para acercarnos a los segovianos. Gracias.